Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Historia del Tarot de Isabel Nadolí. Recuerden dejarme sus comentarios, darle like a la lectura, compartirla y seguirme en mis redes sociales. Estamos en el capítulo número 5, es el último capítulo de este libro, que se llama Breve Historia de los Arcanos Mayores y el día de hoy vamos a leer el arcano número 20, El Juicio. Diferentes denominaciones, Le Angelo, Lo Angelo, Angelo, Le Guigemet, El Juicio. Otros rangos ocupados en el Tarot, número 19 en la lista más antigua de triunfos y en el orden B, número 21 en el orden A, etimología y significado de la palabra juicio, de latín judicare, que significa juzgar, condenar. A propósito del juicio, nuestros amigos Kurde Gevelin y Aliet bien pueden negar esta evidencia, y algunos ocultistas posteriores pueden hablar de la resurrección de Osiris. Estamos ciertamente delante del juicio final bíblico, cuyas representaciones abundan desde la Edad Media. Cualquiera que sea el tarot en cuestión, esta iconografía no varía. Siempre vemos lo mismo, en el cielo un ángel toca una trompeta, y en la tierra los muertos se levantan de sus tumbas. Esta imagen está claramente inspirada en las muchas representaciones del juicio final, las más antiguas de las cuales datan aproximadamente del año 1000 y alcanzan su perfección en los tímpanos de las catedrales. Se dice que se ha registrado un ejemplo más antiguo, un bajo relieve de marfil de Tours del año 800. Por otro lado, Cristo fue omitido en las cartas del tarot, y los dos ángeles a menudo representados a su izquierda y derecha, fueron reemplazados por un solo ángel central, aunque todavía quedan dos a la izquierda en algunas cartas. En todas las imágenes, los muertos salen desnudos de sus tumbas. Esta figuración proviene de los escritos de los padres de la iglesia. Así, Inocencio III escribe en su aterrador librito sobre el desprecio del mundo. El hombre sale desnudo del vientre de su madre, y entra desnudo en la tierra. El libro de Job ya hablaba de ello. Salí del vientre de mi madre desnudo, y me iré desnudo. De hecho, esta iconografía del ángel tocando la trompeta y el muerto resucitando mezcla varios textos bíblicos. Hay una obvia alusión al apocalipsis de San Juan, pero a dos pasajes diferentes colocados en la misma imagen. Por un lado, los siete ángeles tocarán las siete trompetas para hacer llover las siete plagas del apocalipsis sobre la tierra y así castigar a los pecadores. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue echada sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada. Uno puede preguntarse de paso si este tipo de pasaje bíblico no ha influido también en la iconografía de la torre. Y por otro lado, los muertos resucitan de sus tumbas ante Cristo, en majestad, pero solo en el capítulo 20 del apocalipsis. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron libros, y se abrió otro libro, el que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Según lo que estaba escrito en esos libros, el mar devolvió a los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno devolvieron a los muertos que estaban en ellos, y todos fueron juzgados de acuerdo a sus obras. El que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En efecto, esta escena es el tema de la carta del tarot. Podemos observar que se llama juicio y no resurrección. Cada uno fue juzgado según sus obras. Significados adivinatorios. 1781, Cur de Hevelin, número 20. Imagen mal llamada, juicio final. Este cuadro representa a un ángel que hace sonar la trompeta. Vemos inmediatamente a un anciano, una mujer y un niño desnudo saliendo de la tierra. Los maestros neiperos que han perdido el valor de estas pinturas, y más aún de todo su conjunto, han visto aquí el juicio final, y para hacerlo más evidente, le han puesto como una especie de tumba. Quitando estas tumbas, esta pintura también sirve para indicar la creación que llegó a los templos, al principio de los templos, como se indica en el número 21. 1783, Aliet, 16, el juicio. C, B, A, el juicio en C. Dice que no juzgas por nada. B, C, A, lo que juzgas de B es verdad. Lo que juzgas de A es falso, significa juicio. 1909, Papus 20, el juicio. ¿Significado espiritual? Protección por las fuerzas divinas. ¿Significado moral o alquímico? Renacimiento moral. ¿Significado físico? Que también puede ser usado para adivinación. Cambio de situación. ¿Significado adivinatorio? Cambio de posición. 1927, Oswalwik 20, el juicio. Inspiración, aliento redentor. Influencia, luna, mercurio. En positivo, entusiasmo, exaltación animista, espiritualidad, profetismo, santidad, teurgia, medicina milagrosa, resurrección del pasado, renovación, nacimiento, propaganda, apostolado. En negativo, intoxicación espiritual. Intoxicación mental. Iluminismo. Energúmeno provocando el levantamiento de las multitudes. Evocador de fantasmas. Reclamaciones. Ruido, perturbación, agitación. De la que solo resulta el bien. 1949, Paul Martiu. Carta 20, el juicio. Significado elemental. El hombre despertado de su sueño en la materia por su parte divina que le obliga a examinar su alma en su desnudez y a juzgarla. Significado concreto. El término juicio no le ha sido dado en el sentido de la justicia, sino en el sentido de comparar y evaluar al ser humano por su propia mente. Mental, inteligencia, la llamada al hombre a un estado superior. Sus tendencias y deseos de elevación. Anímico, pasiones emocionales. No hay radiación psíquica. Físico. El lado utilitario de la vida. Buena carta. Trabajo de biblioteca, compilación, archivo. Estabilidad en un buen o mal negocio. Salud y equilibrio. Invertida. Error en uno mismo y en todo. Pruebas que resultan de un juicio erróneo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Los espero el próximo sábado. Vamos a leer el último arcano mayor, el arcano número 21, El Mundo. Muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.